Ejército TV, todo por la patria. Durante la apertura nacional del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera, productores nicaragüenses expresaron sus opiniones sobre la labor que desarrolla el Ejército de Nicaragua. Estamos bien agradecidos del Ejército porque nosotros somos productores y para qué nos han apoyado bastante, bastante. A mí me parece muy bueno, muy bueno, bueno, porque nosotros como productoras de café, nosotros necesitamos el apoyo del Ejército para así mismo sacar nosotros nuestra cosecha. Es fundamental la presencia del Ejército por la seguridad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. ¡Gracias!